Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Y también gracias a Universidad Católica, número 1 en Perú y 12 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2023. En las próximas elecciones presidenciales, por la izquierda probablemente postulen Verónica Mendoza, Guido Bellido y Antauro Mala. Entre los tres sumarán el 24% del electorado y E.P. Dixit, pero como suele suceder, al final el predominante se llevará la mayor parte del bolsón electoral consigo y así tendrá alrededor del 17%, casi como Castillo en la primera vuelta del 2021. Por el centro y la derecha, la lista es profusa y excesiva. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Roque Benavides, Fernando Sillonis, Pedro Cateriano, César Acuña, Danilo Urresti, Francisco Sagasti, Jorge Nieto, Johnny Lescano, Carlos Añaño, Martín Vizcarra, Ollán Tumala, Carlos Anderson, Reynaldo Gilbe, Carlos Neuhaus, Yamil Osorio, Alfredo Barnechea. Sí, aunque le parezca ridículo, aún lo pretende. Probablemente un candidato del APRA y alguno que otro sorpresivo por ahí. CD2, cuyo nombre no puedo revelar. En total, más de 20 candidatos. Según la última encuesta del IEP en la que averiguó sobre autodefinición ideológica, el 39% de la población se considera de derecha y el 37% de centro. Suman mucho más que la izquierda, pero con la veintena de candidatos referidos, el voto se atomizará y veremos probablemente a solo uno de ellos pasando la segunda vuelta junto con la izquierda, cuando lo normal debería ser en el Perú que las segundas vueltas las disputen un candidato de centro contra uno de derecha. Es impresionante la incapacidad de buscar pactos, alianzas, conjunción de fuerzas entre los personajes aludidos. Cada quien se imagina con la banda presidencial y no cejará en ese empeño, creyendo ilusamente que el resto de competidores del mismo espectro no le arrebatará los votos que necesitaría para pasar a la segunda vuelta. Solo uno podrá lograrlo. De no remediarse esta tubulización del centro y la derecha, le dejarán la mesa servida a un guido vellido o a alguien de ese perfil si hay elecciones adelantadas, o a un Antauro Humala si Castillo dura hasta el 2026. El líder etnocacerista sale libre el 2024. El centro y la derecha jugarán a favor de la izquierda, la cual en circunstancias normales debería quedar en un cuarto o quinto lugar en la primera vuelta. La tozudez del centro y la derecha peruanas son de etología. La vemos hoy mismo en el Congreso, donde es gracias a los votos de algunos de sus partidos, Acción Popular, Podemos y Somos Perú, que no prosperan la hoy legítima y necesaria moción de vacancia. Por unas pesetas han vendido su dinguea. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe Y también gracias a Universidad Católica, número 1 en Perú y 12 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2023.